Los platos te servimos lo que tú quieres saber Sin rodeos, pintos, pocos, picantes y revoltosos Te servimos en los platos y comienza ya Nosotros estamos de vuelta con más de En Dos Platos para presentarles el plato principal de esta mañana y les cuento que el actor Johnny Depp ha vuelto, señoras, a encontrar el amor después de atravesar un proceso judicial que además fue muy polémico hace un par de años con su ex esposa Amber Heard Recientemente el actor de 61 años ha sido visto en compañía de Yulia Lapsova una modelo rusa y esteticista de 28 años es decir, 33 años menor que él y aunque no se definen oficialmente como novios se confirmó que han estado viajando juntos comparten momentos muy especiales y un dato curioso es que Yulia es solamente 3 años mayor que la hija de Johnny Depp, que es Lilith Rose Depp quien tiene 25 años ¿Cómo? Pero no es su hijo Pero en este caso, claro la chica con la que está no es su hija A ver, ¿ustedes qué opinan? Comenzamos con José Andrés Padrón Esa es su vida, yo no lo conozco No, es que realmente a él sí lo conozco A ella no Pero esto es un tema porque es que hay muchas cosas que decir aquí pero no me quiero extender Fíjense, si son 30 años menos Yo no veo ningún problema Si son 30 años más yo yo diría oye hay que evaluar hay que evaluar lo que estás buscando porque ahorita está muy de moda el tema de los sugar algo que es antivalor totalmente Ok, entonces tú no criticas a Johnny pero sí criticas a vos Porque es que estamos hablando desde él Ok No, pero para entender Claro, no Por eso dije No, pero yo también No, pero yo también No, pero para entender Porque hay mujeres y hombres No lo criticas a él pero sí la criticas a ella No, no, no estoy criticando a ninguna de las dos Claro que sí Porque sí estás diciendo Claro Sí, José Andrés No Lo que estoy diciendo Yo es que me parece que eso de los sugar o buscar un sugar no estoy diciendo que ella se busque un sugar estoy diciendo que él se siente bien estando con una chama de 30 Pero la de 30 no debería estar con uno de 60 Si ella no lo quiere Pero si ella lo ama y no lo ve como un sugar que es lo que estoy explicando ese es su problema Está bien Ahora lo del sugar me parece un antivalor Y el paso le va a solucionar la vida y sea su sugar o no se armó Pero es que es como yo digo Ay, perfecto Si te gusta tu sugar mejor todavía Pero no hace falta Para eso tienes que estudiar Para eso tienes que prepararte Yo creo que las mujeres ahorita han demostrado que son capaces de muchas cosas Entonces eso del sugar y te lo digo porque he visto tanto eso en las redes sociales Yo me puedo reír uno se puede reír de los chistes y todo pero ya llega un punto donde tú dices de verdad esto está sucediendo de verdad hay mujeres que están buscando solucionar su vida con un hombre mayor Mujer y hombre Exacto Dayana En cambio yo diría Johnny Depp la está pasando bien mi amor porque esa niña es puro colágeno Es bellísima, ¿no? Bellísima, súper guapa A ver, pero Johnny Depp bósatela disfruta la vida porque la vida es una hay que vivirla pero que estás buscando tú en la vida mi amor que tanto hay aquí aquí o sea de resto tiene todo la niña ¿entiendes? y ella lo ama ¿Tú la conoces a ella? Te amo mi amor por favor José Andrés de verdad son unos vacíos ella es una vacía y él es un vacío y los dos tienen que revisarse porque no están ni del lado de ella ni del lado de él se quedó con sabor ácido yo si no voy a opinar en la vida de ellos porque yo no sé si realmente se aman si realmente se quieren es que no sé pero si tú me haces la pregunta a mí si yo estaría con una persona 30 años mayor que no no porque yo siento que estoy en la etapa de mi juventud donde mi vida comienza a florecer y tengo mucha energía para dar y cuando tú tengas 50 o 60 estarías con alguien 20 o 30 años menor que tú te aviso te aviso te mando un mensaje te te exeo mira yo quiero ser breve que la lengua no se te haga chicharrón porque esta es la lengua del castigo del cuerpo yo veo a Johnny viviendo su soltería teniendo a sus parejas deseadas feliz tranquilo bastante que se la vio fea con las acusaciones que se le hicieron así que me encanta que Johnny haga lo que haga respectivo a su relación y además él no aparenta la edad que tiene así que eso sí es verdad pero la tiene no, eso sí es verdad no, es que Dayana quiere que le mandemos el número a las tías de nosotros imagínate esa mujer de machi que salió con una diferencia de 30 años de edad el 34.4% dice para el amor no hay edad y el 65.6% dice no es mucha diferencia el público me ha dado la razón el público le dio la razón de verdad pero